¡Gol! 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 ¡Rassi! Con el tiro del final, abajo el Colorado, la clavó el paraguayo Erwin Ábalos. Gana la academia, gana Rassi, cuando se moría el partido, cuando parecía que el 0 a 0 era el dama libre. Rassi le gana a Vélez, 1 a 0, Erwin Ábalos. Este es el centro, vamos a compartir la jugada. Allí va el Colorado, que baja la pelota y el remate de Ábalos cayéndose y metiéndola. Allá junto al palo, nada puede hacer Perata, nada los defensores. Los dos grandotes de área, otra vez. Pellerano no puede por única vez en el partido, pero fue la clave del partido. Porque llegó el gol y Vélez vuelve a perder como visitante. Rassi gana y trepa en la tabla. ¡Gol! De Rassi en el paraguayo Ábalos, gana la academia, gana la academia en el bajo Flores. Desborde de Salcedo, definición de Ábalos, de paraguayo para paraguayo. 21 minutos, empieza a dar cátedra al equipo de costas, 2 a 0. Juega tu carro, Erwin para el gol, Erwin tiró... ¡Gol! 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 Fantástico arranque de Walter Fretes El árbitro aplicó la ley de ventaja A Chucarro habilito a Erwin El goleador con gran categoría Con sangre fría, con clase Con la cara interna del pie derecho define Monumental lo de Fretes Bien amarilla para aplicar la ventaja Bien a Chucarro para poner el pase Muy bien Erwin para definir Ante un lacet que se cayó hacia el otro lado Cerro 1 Olimpia 6 Va saliendo Cerro Qué buena jugada Núñez El centro, la pelota arriba para Erwin Erwin, gol Erwin, gol De Cerro Porteño Erwin Ábalos por el área Besurda besa la cara interna del travesaño Se introduce al fondo del pórtico de Bordat Jugada de Núñez centro y definición de Erwin Señoras y señores Cerro pasa al frente en el este del país Por Erwin Ábalos el ciclón Gana un acero Y de este tipo de jugadas de Jorge Núñez También necesita Cerro Por eso está apareciendo Jorge Y está teniendo otra cara el ataque de Cerro Cada vez que tiene en la pelota Llega al centro en primer lugar Para dejar la jugada de Jorge Núñez Para dejar en el camino a dos rivales Con un solo enganche El pase perfecto Y la aparición de un hombre que en el área Sabe y sabe mucho De un jugador que le hacía falta hace mucho Cerro lo está esperando Apareció Nani, es cierto, para Margar Leg stud goals Jaliza, Soud America Independiente, Camombiano Desgra a Dubai Otra acá Bordat Guustos Y Vida la Guustos Vida la Llega Lo S la Y Jo S la Super E Go Se ¡Gol de Cerro Porteño! ¡Erwin Ábalos de Cabeza! Resolvió muy bien sobre el puestado derecho El Tigre Ramírez le ganó al Uruguayo Cis Metió el centro, le volvió Campodónico Atropelló Erwin y Ábalos de Cabeza Con Ita y convierte el segundo de Cerro Porteño Erwin vuelve a desnivelar el Superclásico Cerro 2, Olimpia 1 Impresionante la jugada del Tigre Ramírez Es la puerta que abrió en la defensa de Olimpia Que estaba bien cerradita en los minutos anteriores El Tigre desbordó como en sus mejores tiempos Y a un jugador muy veloz como indudablemente es Cis Y sacó el centro Y Ábalos marcó el descuento para Chacarita Que cayó 2 a 1 ante el Atlético Tucumán Un Chacarita que... Cerro, que de la jugada, Núñez en centro Una pelota arriba para Erwin, para Erwin ¡Gol! ¡Erwin! ¡Gol! De Cerro Porteño Erwin Ábalos por el área De Sorda besa la carinterna del travesaño Introduce al fondo del pórtico de Bordat Jugada de Núñez centro y definición de Erwin Señoras y señores Cerro pasa al frente en el este del país Por Erwin Ábalos el ciclo gana a cero Y de este tipo de jugadas de Jorge Núñez también necesita cerro Por eso está apareciendo Jorge Y está teniendo otra cara al ataque de Sorda Para el Mono Vites Que justamente le sigue la pelota Tapa otra vez a Bordat Increíble, increíble Erwin Ábalos entre las piernas de Fleita Puso el 1 a 0 para 0 a los 27 del campeonato Y se había perdido otra jugada similar antes que esta Se había perdido también el Mono la posibilidad de anotar Tremendo lo que falló el Mono Lo vio a Erwin, le dio la pelota al medio Y Ábalos se la colocó en medio de las dos piernas Hoy se quedó sin técnico Reusión Abas, los dirigentes Quisieron sacarla a 10 jugadores de ese nivel de contrato Gracias por ver el video